Y ya estamos nuevamente en otro bloque de nuestro programa Bueno, ¿cómo le están pasando en casa? Bien, más o menos No, bien, le estamos pasando bien Le estamos pasando bárbaro y ahora se viene la parte musical Así que la vamos a pasar más linda Como siempre, el agradecimiento para la gente de Pepe Luis Indumentaria Que además, bueno, es mi estilista que hoy no me peiné mucho Que digamos, así que bueno, las mil disculpas para Federico Malia Estilista Y también, bueno, le vamos a agradecer como siempre A la gente de La Carpintería de Diego Guiñanes Que es quien pone el segundo premio para la parte del concurso de las instituciones Que consiste, ¿en qué consiste? Consiste en la mano de obra para un mueble La hechura de un mueble a medida Que trabaja muy bien esta gente Mirá, con las manguitas largas, pero hoy tuvimos que remangar Porque hace calorcito Aquí en el estudio hace calor Y bueno, también la gente de Omar Bertelo Mayo Turismo No, vamos a nuevo Vamos a nuevo Sí, vamos a nuevo Ahí le digo Entonces, Omar Bertelo Turismo Ahora sí Omar Bertelo Turismo Así yo no Omar Bertelo Turismo Que es el grupo Viajando Entre Amigos Que nos obsequia el premio para Punta del Este Para el primer premio de las distintas instituciones también que participan Y que además nos obsequia para la gente Con el llamado telefónica Con el llamado telefónico El viaje a Esquel para el mes de septiembre Que vos también podés viajar en ese viaje Bueno, ya te vamos a ir contando porque tenemos todo programado por ahí para contarte Mientras tanto, nosotros seguimos adelante porque seguimos con todo Junto a la gente de Pepelo Y entonces a Omar Bertelo Turismo A Diego Guiñanes y la Carpintería Y a toda la gente que nos está acompañando en sus casas, en sus hogares Y también a alguien que vamos a presentar ahora para que sea la voz En esta noche de acá te quiero ver Bueno, les cuento que fue toda una travesía Ya después les vamos a contar nosotros, ¿no? También, ¿eh? Fue toda una travesía Llegamos a Las Pure Ella es Oriunda, así de Las Pure Ya hace del año pasado que nosotros estábamos atrás de esta pista De traerla a cantar y a interpretar con nosotros toda su música Y bueno, estábamos ahí Resulta que hoy nos agarraron los cortes de ruta Un montón de cosas No podíamos localizar su casa Pero finalmente nos encontramos Y aquí está para acompañarnos Así que le vamos a dar el aplauso bien fuerte Para Malvina Mayorga con nosotros ¡Aplauso! Y le decimos, ahí viene ella Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos La traemos, de la manito la traemos hoy Yo sé, ella me dijo Muy amable Claro, ella me dijo Vos tenés que llevarme Vos sos el guía, vas adelante Pero yo no aprendo, Malvina No aprendo No, no, está muy bien, está muy bien Aquí la tenemos a ella Y bueno, le vamos a preguntar un poquitito Porque yo sé que viene de Saturnino Mariela Espeor Buenas noches, bienvenida Gracias, muchas gracias por invitarme La verdad que muy contenta de poder estar acá con todos ustedes Y nosotros también por tenerte a vos Y recibirte junto a Juan, tu pareja Y también a ese bello niño que se llama Aarón Aarón, que ya lo vamos a presentar luego Luego Aarón va a estar aquí con nosotros Está por allí afuera ahora jugando Sí, está jugando un rato Sí, seguro que sí Bueno, contanos un poquitito ¿Cómo es esto de la música en tu vida? No, la música es algo muy especial, ¿no? Ajá Bueno, para cualquier músico creo que significa eso ¿Cómo surge este apego a la música de tu parte? Yo desde chica Siempre en la escuela Como que bueno, habré tenido 6 años 7 años Y la profe de música Como que bueno, siempre me incentivó No sé si habrá dado cuenta Que a lo mejor yo tenía un poco de oído Claro, claro Entonces como que bueno, me incentivó Canté Cantaba en los coros Después cantamos con una de mis amigas Que también ella es ciega Y bueno, y así fue pasando Diferentes etapas fueron pasando, ¿no? Con respecto a la música Cantaba con otra de mis amigas después Hacíamos dúos Y bueno, y así hasta que llegué a la profesora de canto Que hace 8 años 9 años Bien 9, 10 años que estuve con ella Yo le quiero, permitime que le cuente a la gente Que Malvina es novidente de nacimiento Sí, sí Y bueno, y la gente, viste que por ahí es un poco curiosa Con todo eso, como lo fui yo también en su momento Bueno, y es una historia de vida Realmente maravillosa Que es digna de contarle a toda la gente Porque, bueno Tanto Malvina como Juan Su pareja Los dos son novidente Y esta falta de De la vista Obedece al mismo problema, ¿no? Sí, es retinopatía del prematuro Nacimos los dos Seis mesinas Y bueno, eso Al ser tan chiquitos Pesamos 900 gramos Entonces al ser tan chiquitos El oxígeno De la incubadora Que en ese tiempo no se ha sido un control como ahora Claro No se controlaba de la misma manera Que ahora Ella se hace un control mucho más Esa Y eso Ya antes no Entonces Bueno Un tema del oxígeno, ¿no? Claro, claro Como que se pasó la cantidad de oxígeno Claro Y eso supuestamente nos quemó La retina La retina Se dieron muchos casos en esa época Porque mucha gente de nuestra edad Quedó, o sea, ciega De nacimiento, ¿no? Hay diferentes patologías y eso Malvina, pero yo estaba observando que O sea, que todo esto Bueno, es una experiencia de vida Y una demostración de que Si uno quiere, se puede, ¿no? Sí, sí Yo siempre Porque, bueno Malvina, primero y principal Vamos a decir que Fue compañera Venimos hablando Fue compañera de secundario De una compañera de trabajo nuestro ¿No? Sí, de Noelia De Noelia Sí, sí Ha sido compañera de Noelia Y bueno Y además, bueno Quedó demostrado Porque toda su vida Pudo lograr sus estudios secundarios Sí, sí Fui al primario normal Sí Fui todo el primario Después hice el secundario Hasta tercer año en las Pure Y después me fui a Limi en las Varillas Ajá Hace cuarto Sí Y bueno, ahí estoy con Noe Y con otras chicas Sí Y siempre fue como una vida muy normal ¿No? Yo creo que también tiene mucho que ver la crianza Y la actitud de uno después Claro, porque al tener una buena crianza También le pones actitud a la vida Sí Y hay una gran diferencia Yo siempre También lo veníamos hablando esto en el auto Cuando veníamos Porque yo la fui a buscar Hasta Sartén Y me decía el tema de que la persona que fue no vidente de nacimiento prácticamente Como en el caso de ustedes Alguien que ve y queda ciego Alguien que, claro Que con el paso del tiempo queda ciego Eso es todo un tema Eso debe ser horrible Claro, es totalmente distinto Porque, bueno Por supuesto Realmente como Nosotros no sabemos lo que es ver Claro Nosotros no vimos No vemos nada Absolutamente Nada de nada de nada Pero yo miraba que Justamente ellos como se desenvuelven ¿No? En la casa Yo estuve un ratito ahí en su casa Su casa ordenadísima Todo ordenadito Y bueno Y realmente como se desenvuelven con su hijo ¿No? Por eso O sea, eso tiene mucho que ver también Por eso La crianza Sí Mi mamá por ejemplo siempre fue muy ordenada Entonces eso Y aparte el no ver Te hace ser ordenado Porque imagínate Uno no viendo Y ser desordenado Claro No te ayuda No encontrás nada Todo pata para arriba Imposible Entonces mi mamá siempre como que me inculcó eso ¿No? De ser ordenado Y bueno Y ahora se lo tratamos de inculcar a Aarón Lo que pasa es que por ahí es muy chiquito Claro Malvina, ¿cuántos años tenés vos? 29 29 añitos Sí, sí Joven Y con Aarón que tiene Dos años Dos añitos Y medio Cumple tres ahora en agosto Bueno Te queremos escuchar cantar ¿Eh? ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro Mira, yo hace cuánto tiempo Que espero escucharte cantar Sí, hace del año pasado Del año pasado Así que va a ser un placer Simplemente Tenemos la pista todo listo ¿Ya, Lautaro? Bueno Te vamos a decir suerte Ahora vamos a ir con un tema Sí, a ver, ¿qué vas a cantar? Se llama A mi manera Creo que lo hicieron varios artistas Sí La pista, yo lo voy a hacer por la versión de María Marta Serralima La gran María Marta Serralima Sí Que nos hizo conocidos en todo el mundo Sí Por esa voz Terrible de voz que tenía Tan única, ¿no? Tan única Tan única Sí Y bueno, y eso para mí es un tema muy, muy A ver, es como muy fuerte Yo cada vez que, cuando lo quise sacar Con mi profesora de canto fue Cada vez que lo cantaba lloraba Porque es un tema que me identifica mucho Bueno, te escuchamos cantar Y después me vas a decir el por qué Dale Dale El aplauso fuerte Malvina Mayorga entonces con todos nosotros Ahí estamos ¿Está bien ahí la cámara para todos ustedes? ¿Está bárbaro? Bueno Me veo bárbara Bárbaro Y con buen humor La escuchamos entonces Estoy mirando atrás Puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Sí, mucho más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Las decepciones Jamás falló Y me mostró Mil recuerdos Y más Sí, mucho más Y a mi modo Desafirió Que arremetí hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera A mí también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando vi todos mis sueños Lloré, hice y reí, era mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, no hay que pasar Nada dejes sin entregar, porque viví, siempre viví ¡Bravo, bravo! Fue a mi manera ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Qué bella voz! Y realmente no estábamos equivocados para nada Cuando decíamos de la voz que tenía esta jovencita De Saturnino, María Las Piur ¿Cómo se dice? Los originarios de Las Piur, ¿cómo se les dice? Las Piurenses ¿Las Piurenses? Sí Ah, Las Piurenses Vos sabés que el otro día estaba en duda Y no sabía cómo se le decía a la gente Sí, sí, Las Piurenses Las Piurenses Bueno, Marlina, contanos un poquito Yo escuchaba recién atentamente que vos decías que estás estudiando canto hace 8 años Sí, sí, hace más o menos 8 o 9 8 o 9 años, por ahí Bueno, y también sé que has estado grabando para un programa de televisión en Córdoba, ¿no? Sí, en Canal 10, estuvimos grabando Así que fue como algo muy nuevo, muy lindo, muy... como que bueno, uno no sabe por ahí la experiencia que te va haciendo, ¿no? Pero fue muy lindo, la verdad que lo pasamos muy lindo, como acá también ahora Bueno, me alegro que te sientas a gusto, ¿eh? Y nosotros te queremos seguir escuchando cantar Bueno, vamos a hacer una cumbia, ¿sí? Dale, dale Pero vos sabés que tenés que cantar un tema que yo te pedí, ¿eh? Sí, 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 me lo acuerdo El tercer tema es ese Dale, ahí está, una cumbia, a ver... Vamos a ser mentirosos, ¿sí? Porque hacemos un poco de todo Dale, dale, dale Levantamos un poco el ritmo, entonces, ahí está Y después me tenés que decir también por qué te llega bastante cerca el tema a mi manera, ¿eh? Porque cada uno vive a su manera, ¿no? Sí Creo que es eso, el significado que... Yo siempre digo, y siempre se lo digo a mi familia sobre todo porque también la familia por ahí tiene miedo, ¿no? Claro Especialmente mi mamá Claro Y el poder, el querer es poder Siempre, siempre planteo eso Que si uno quiere, puede lo que quiera Hasta donde quiera llegar, nosotros vivimos con una familia, los tres solos, no sé, no hay una limitación Bueno, y después yo le voy a presentar ahora en el tercer bloque, lo vamos a invitar a Juan Sí Y lo vamos a invitar a Arón, ¿sabes por qué? Porque yo les quiero decir algo, ¿no? Que aparte ellos de vivir solos, ellos subsisten por sus propios medios, ¿no? Sí Juan arregla computadoras Sí, es un genio con la computación Por eso lo que decía Malvina recién, si uno quiere, todo se puede, ¿eh? Qué mejor que este ejemplo de vida Sí Bueno, pero no lo pongamos tan melancólicos porque, ¿eh? Vamos pum para arriba y vamos con una cumbia Dale, ahí estamos, ahí está Malvina, entonces, sigue cantando esta noche Ahí estamos Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Palma, para los camarógrafos, ahí Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Para toda la gente que nos ve Para toda la gente que nos ve Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro El corazón lo tienes frío El corazón lo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Muchas gracias Muchas gracias Y última parte del tema Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Por ahí sí viene una voz que habla y habla y habla Y se siente y se siente y se escucha Aquí vamos a recibir y le voy a pedir aplausos fuertes Porque aquí está el hombre de la casa Aquí está Juan Aquí está junto a su mamá Ahí está Aarón Toda la familia presente en este programa Realmente quiero que toda la gente tome la dimensión De lo que es esto de estar con esta gente Que como yo decía es un ejemplo de vida Y bueno, y la buena música Y lo comprometemos a Juan porque yo sé que canta muy bien también él Canta muy bien ¿Viste? Bueno, así que porque también sale con su cuñado a cantar, ¿no? Hace su pequeño show o así Así que bueno, lo vamos a convocar Ya quedamos de acuerdo para que venga Y a Aarón no le gustan mucho las cámaras Mirá, ¿te gusta verte allá? Mirá Ahí está Mirá que te ves allá, mirá Aarón Allá está, ¿ves? ¿Eh? ¿Te gusta? A ver ¿Querés mandarle algún saludito? Sí ¿A ver a quién? ¿Va a darle saludos, a ver? A la vuelta de Filet No, tiene vergüenza Tiene vergüenza ¿Eh? Lo dejamos porque tiene vergüenza Bueno, realmente un aplauso grandote para esta familia Este, yo quiero agradecerte Malvina porque Gracias a ustedes De verdad muchas gracias por la paciencia, por el aguante Hicimos este, mucho sacrificio Sí Para encontrarnos Y hoy llegamos un poquito tarde, ¿eh? Para, para grabar y todo esto Este, hay gente que nos está esperando también que nos despidamos Eh, pero bueno, ellos saben entender también, ¿eh? Que, que bueno, que no es fácil todo esto Bueno, ahora sí le vamos a pedir a Samuel nuevamente A ver, sí, ¿quería decir algo, Juan? No, no, simplemente quería decir buenas noches, saludar a todas tus audiencias que ustedes hablan tanto que no se puede, no se puede hablar No se puede meter bocadillo Bueno, la verdad que, Nacho, un placer estar con vos Igualmente, amigo Sabemos que esta audiencia es grande y, bueno, no, para mí es un placer estar compartiendo y prometo venir algún día a tu programa Por supuesto Gracias por todo Estás invitado, ya lo sabés Bueno, lo despedimos con un aplauso fuerte a Aarón y a Juan, ¿eh? Porque la vamos a dejar a mamá tranquila para que pueda cantar A ver, aquí lo damos, ahí está, ahí lo ayudan a salir, este, ahí está, perdón que me salí de foco yo también, ¿eh? Los vuelvo locos hoy a los cámaras, ¿eh? Los volví a locos a los cámaras hoy Bueno, Malvina, como te decía, un placer de tenerte aquí Y vos sabés que tengo un tema solicitado, este, que bueno, que sea para este final Bueno, nada, muchísimas gracias Gracias a vos y, bueno, para que toda la gente de Alicia lo tenga en cuenta, ¿eh? Y Malvina se presenta en los shows, se presenta, tiene unos cuantos temitas Sí, 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 tenemos, estamos en Facebook también con Malvina Mayorga Y si no, decide un teléfono al aire para que la gente lo memorice, ¿te acordás? 533-49-7043, Whatsapp, Facebook, lo que sea Bueno, y en el Facebook, como Malvina Mayorga Malvina Mayorga, sí, sí, como Malvina Mayorga Por ahí el Facebook es un poco más, no estoy mucho por el tema de Nene y la casa Pero el Whatsapp y el teléfono, sí, no hay problema Muy bien Sí, hacemos shows, hacemos cumbia, mucha cumbia, o sea, la gente pide mucha cumbia Sí Mucha cumbia, pero hay folclore, tango también Eso iba a decir, que también hace tango, ¿no? Sí, hago algo de tango Mira, si te parece, nos vamos a despedir con ese tema de Valeria Lynch ¿Eh? Este, entonces, y vamos a dejar para la próxima vez que venga Juan Me vas a regalar, esa misma noche me vas a regalar un tango Bárbaro, bárbaro, sí, sí Malvina, te dejamos entonces a vos para que te despida de la gente Muchas gracias Mientras tanto, yo ya le voy diciendo a toda la audiencia Que nos encontramos en 7 días nuevamente aquí en esto que es Acá te quiero ver Gracias, entonces, a los camarógrafos, gracias a Lautaro ahí en los controles Este, bueno, gracias a la gente de la CESPAL también por confiar en nosotros Y para seguir haciendo esto que tanto nos gusta que es Acá te quiero ver Nos encontramos la semana que viene Gracias a toda esa gente que nos está acompañando Y a nuestros anunciantes Hasta la próxima semana, chaucito Aquí sigue cantando para todos ustedes Malvina Mayorga Quisiera gritar, tremendo este amor Es pura prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que queda en mi amor Tuvo el veneno y un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de las cadenas, cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante, Señor amante, que me arrastra, me encarcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante Cometemos el delito más orgulloso y más sentido Que es amarse En el cuerpo, ese gusto triunfa Mentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan interno Tuvo el veneno y un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante, que me arrastra, me encarcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante Cometemos el delito, que cometemos el delito más hermoso Compartimos uteministos Compartimos 17 17 18 18 18 18 CC por Antarctica Films Argentina